Estamos trabajando junto con la señora Fabiana Bertolotti y otros docentes en el taller de música bilingüe que es el que me toca a mí de la comunidad Mocovide, Pedro José. Este trabajo ya lo venimos haciendo hace más de cinco años y en estos dos últimos años es donde los chicos recién se animaron a presentarse en público. Entonces para nosotros, para la escuela misma, es un orgullo muy grande y bueno, y gracias por habernos tenido en cuenta.